Rosita tiró y golazo ¿Cuánto tiene que ser? ¿Ah? Hasta que se gane una a una, hasta que salga un ganador ¡Gol! No, ahora le toca tirar Ahora le toca tirar a Ingrid y Rosita al marco ¿De dónde le hiciste? Ahora el turno le toca a Ingrid Ingrid se prepara, balón a pierna izquierda Rosita defiende la partida ¡Viene Ingrid y le pegó! ¡La falló! ¡Se la perdió! Ok Ahora va a ir Dania con Keila Si por ejemplo Dania le gana a Keila Que empatan Porque como son siempre equipos Y si Ajá Y si ella le gana a usted Entonces pierden ustedes Por eso si usted le gana Que la empatan Porque Ingrid perdió No sé ¿De dónde le hicieron? Yo les digo Ustedes tiren Ahí, ahí Keilin Aquí hoy se prepara Keilin Enfrenta a la portera Dania López Aquí viene Keila Le pegó un golazo 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 Azo 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 Club Deportivo Santa Bárbara 1 La frontera La frontera Cero Bueno ahí viene Dania Preparando el cañón Preparando la pierna derecha o izquierda Nunca se sabe Dijo Chalato La izquierda dice Vamos a ver Dania enfrenta a Keilin No Si Dania lo pierde Pierde Ok Ah Oh sí Si no Si lo echa Quiero ver Sí Siempre gana Porque le ganó Bueno pues va Dania A pierna izquierda Va a disparar Va a disparar Golazo Gol Al estilo Palenca 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 Golazo Gana el equipo De Keila y Rosita Y pierde Ingrid Y pierde Dania